La Guardia Civil ha intervenido en Cádiz 7.000 cajetillas de tabaco de contrabando valoradas en 29.000 euros ocultos en el interior de dos turismos durante un control en la carretera A382. Se han detenido a dos personas por un presunto delito de contrabando. Los dos detenidos cuentan con numerosos antecedentes por delito de contrabando, incluso a uno de ellos se le volvió a interceptar el pasado mes de septiembre con otras 3.500 cajetillas. La detención tuvo lugar cuando los agentes interceptaron a dos turismos en el punto kilométrico 15 de la carretera A382, un paso habitual de personas dedicadas al contrabando de tabaco procedente de Gibraltar. Tras ello, se examinó el interior de los vehículos, donde encontraron 7.000 cajetillas de tabaco que carecían de las precintas fiscales reglamentarias, por lo que se procedió a la detención de ambos conductores y a la aprehensión del tabaco. Los detenidos iban enlazados mediante el uso de teléfonos móviles mientras conducían, con la finalidad de alertarse de posibles controles de la Guardia Civil, aunque la acción coordinada de los agentes permitió la interceptación de ambos vehículos. Los conductores de los turismos eran personas conocidas para los guardias civiles por dedicarse al transporte de tabaco de contrabando para abastecer a los puntos de venta ilegal de este tipo de género, tanto en la Sierra Gaditana como en la provincia de Sevilla. ¡Gracias!